Amigos y hermanos cristianos, hoy quiero compartir un versículo que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 5, versículo 10. Y la Biblia nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día hermanos, usted y yo nos vamos a encontrar en la presencia de Cristo, estaremos en el tribunal de Cristo para rendir cuentas por todo lo que hayamos hecho en esta vida. Aquí ya no es el castigo eterno, es el tribunal de Cristo para aprobar nuestras buenas o malas obras que hayamos hecho. Hermanos cristianos, nuestra vida como cristianos debe ser una vida limpia, apartada de todo mal, que hayamos seguido fielmente las enseñanzas del Señor Jesucristo, que hayamos cumplido lo que Él nos enseñó a través de su palabra, tantas cosas buenas que hemos recibido del Señor Jesucristo para que compartamos con otros hermanos que muchos de ellos no conocen todas las cosas que Dios enseñó a través del Señor Jesucristo en su palabra. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, estuvo predicando tres años y todo lo que nos dejó escrito en su palabra fue bueno. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo y tantas otras cosas que escapan a mi memoria. Pero si nosotros seguimos fielmente al pie de la letra lo que dejó escrito nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando llegue ese momento, cuando llegue ese momento, porque usted y yo vamos a partir de este mundo, estamos prestados en este mundo, nuestra ciudadanía es celestial como lo dice en otro pasaje por allá el apóstol Pablo, somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del cielo y un día estaremos con el Señor Jesucristo para recibir este juicio de premiación. La Biblia habla de coronas, la Biblia habla de los premios que hemos de recibir del Señor Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida hermano cristiano? ¿Estás haciendo lo que Dios dice? ¿Estás cumpliendo con los mandamientos del Señor Jesucristo? Si eso estás haciendo, que Dios te bendiga, y si no medita en esta enseñanza, un día estaremos en la presencia de Cristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Medita en esto y que Dios te bendiga.